Este es Arturo. A Arturo le gusta, le gusta dormir, sí. A Arturo no le gusta, no le gusta su despertador. Arturo tiene un despertador, pero a Arturo no le gusta su despertador. El despertador es su enemigo, sí. Vamos a ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Arturo o el despertador? Hola. Sí, entonces, Arturo tiene un despertador, pero no es un despertador normal. Es un despertador en forma de elefante, con forma de elefante, ¿no? A ver. Y esta es la historia del despertador, del elefante rojo. Entonces, Arturo tenía 16 años, 16 años de edad, sí. Y Arturo iba al instituto. Todos los días de la semana iba al instituto. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces, por la mañana, Arturo se despertaba muy temprano, se despertaba a las cinco, a las cinco y media, sí. Antes de que el sol, antes de que el sol saliese, cuando el sol todavía no había salido. Pero Arturo tenía un problema, sí. Que a Arturo le costaba levantarse. Le costaba levantarse de la cama. Estaba en la cama, en la cama, durmiendo y levantarse le costaba. Le costaba, le era muy difícil. Porque a Arturo le gustaba, le gustaba mucho dormir. Arturo podía dormir, podía dormir desde las seis, desde las seis de la tarde hasta las diez de la mañana. él podía dormir, 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 sí. Muy fácil. Y después, después de las diez, todavía, tenía sueño. Tenía sueño y quería dormir, dormir más. Entonces, junto a la cama, en la cama, Arturo tenía una mesa, una mesa, una mesa con su despertador, con su reloj, reloj despertador. Y el despertador lo despertaba cada día, cada día a las cinco y media. Y sí, la alarma tenía forma de elefante con la trompa, ¿no? La trompa de elefante, con las orejas, con cola también, con cola. Entonces, a Arturo no le gustaba, no le gustaba la alarma, no le gustaba el despertador, no le gustaba que sonase la alarma cada día a las cinco y media. Arturo odiaba su despertador. Entonces, la mamá de Arturo, la mamá de Arturo, cada día, cada día ponía, ponía la alarma a las cinco y media a las cinco y media para que su hijo, para que Arturo, no siguiese durmiendo. Entonces, cuando la alarma sonaba, rin, 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 rin. Cuando sonaba la alarma, Arturo cogía el despertador y lo tiraba. Lo tiraba al suelo. Sí, pero el despertador era muy duro. Era duro. Estaba hecho de hierro. Era un despertador de hierro. Entonces, la alarma no era un ruido de alarma normal, no. La alarma no sonaba, rin, 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 no. La alarma sonaba como un elefante. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Sí. Y Arturo odiaba, odiaba este sonido. Entonces, un día, un día, por la noche, la mamá, la mamá de Arturo puso la alarma, puso la hora de la alarma del despertador y Arturo esperó. Esperó a que su mamá pusiera la alarma, a que su mamá se fuera, se fuera de su habitación, de la habitación de Arturo. Entonces, Arturo cogió el despertador, cogió el despertador y le quitó la pila. Le sacó la pila. Sí. Arturo pensaba que él era listo. Sí. Y pensó que hoy podría dormir bien. Podría dormir contento. Y sí. Arturo se fue a dormir y estaba feliz. Estaba sonriendo. Sonriendo. Entonces, Arturo se despertó y oyó el ruido de un elefante. ¡Uuuu! Sí. Un ruido muy fuerte, muy fuerte, muy grande. Pero si el despertador no tenía pilas. ¿Cómo podía sonar si no tenía pilas? Entonces, Arturo vio un elefante. Un elefante rojo, muy grande, junto a su cama. Un elefante rojo, muy grande. El despertador había crecido. Había crecido, se había convertido en un elefante de verdad, igual de grande que un elefante normal, que un elefante africano, ¿no? Que un elefante de África. Entonces, Arturo, cuando vio el elefante, gritó. ¡Ah! ¡Ah! Tenía miedo. Mucho miedo. Empezó a temblar. Temblaba de miedo y se le cayó el pelo. El pelo se le cayó. Sí. Se quedó sin pelo. Ya no tenía pelo, como yo. Entonces Arturo cerró los ojos. Los ojos los cerró. Se tapó con la manta. La manta de la cama, ¿no? Se tapó y entonces se despertó. Se despertó en su habitación. No había elefante rojo, pero el sol ya estaba saliendo. Ya estaba saliendo y la alarma, la alarma estaba en la mesa. No tenía pilas. No había sonado. No había, no había sonado la alarma. Y Arturo se calmó, salió de la cama, se levantó, pero se tocó la cabeza y no tenía pelo. ¡Ostras! No sé quién, quién de los dos ha ganado. Qué pensáis. Ha ganado Arturo quitándole la pila del despertador o ha ganado el despertador. Y a vosotros, a vosotros os cuesta levantaros, levantaros de la cama por la mañana. Os cuesta, os es difícil. Decídnoslo, decídnoslo abajo en los comentarios, ¿vale? Y decidme qué hacéis para que sea fácil, para ayudaros a levantaros, cómo lo hacéis. Y si queréis saber en qué nivel de aprender español estáis, si queréis saber qué hacer, cómo hacer para avanzar, para mejorar al siguiente nivel de español, mirad nuestro póster. Nuestro póster de aprender idiomas. Nuestro póster tiene siete niveles, los siete niveles de español y podréis saber cómo ir al siguiente nivel. Os dejo abajo un enlace, os pongo un enlace abajo en la descripción para recibir el póster, ¿vale? Venga, adiós.